Juli, con su pistola de rayos Hace el puma, Marti Hace el puma, es decir, puma No quiere decir Ay, puma Seguimos por este bosque Todo lo malo lo aprendes rápido ¿A dónde hay un puma? ¿Viste un puma? Un puma Acá bien hizo camping Que alguien hizo camping y una fogata Fogatita Así que alguien se quedó acá a pasar la noche ¿Entendés? Sí, hay que cruzar el río No importa Bueno, llegamos al lago Este es el lago ¿Cómo se llama? Machónico ¿Eh? Machónico No, yo le decía machónico Y es machónico Tiene acento en la En la primera O.S. Es brújula Y bueno Y acá dijo para allá hasta cruzar el río Ah, allá están las playas De acá se ven Y acá hay gente que evidentemente vino a hacer hogueras y pasa la noche acá No tenemos ni un encendedor nosotros si quisiéramos hacer una hoguera Hay que hacer como los voy a scout Darle a las piedritas ¿Y cómo se llega a los mercados? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Agua Agua Lo que es machónico Este es machónico Sí, y mucho base Agua Agua Agua